regresarlo va a ser la muerte posible hablando de agua adelante producción de colonia san josé las brisas están muy afectados ya que ninguna pipa se ha hecho presente a dejar de hervitar líquido y hay muchas personas que necesitan como adultos mayores niños como pueden ver en las imágenes hay una señora de 75 años que un bebé necesitan de agua señores de anda por favor manden pipa a estas colonias habitantes de colonia san josé las brisas están muy afectados ya que ninguna pipa se ha hecho presente a dejar de hervitar líquido provee julio ese es el dolor que tenemos nosotros miren palmadó creíble focas estúpidas es el dolor es sino que criticaban arena pendejines es increíble estúpido focas imbéciles miren lo que ustedes iban a arreglar no que su presidente es el más vergón pues demuéstrenlo parásito que ese es el dolor miren porque nosotros venimos de ahí no hay agua no no hay álvaro para esta pobre gente tiene que estar rebuscando y comprarla y para los cheros de los ricos de arriba los que embotellan el agua es gratis y todavía te la venden cara a los perros pero vuelvo y digo los culpables no son los oligarcas no son los ladrones que están ahí los terroristas que están ahí el culpable son los pendejos que lo pusieron así que disculpen yo no participé en eso y no soy de eso así que es gracias diciendo que es el mejor presidente del mundo y por eso te digo mira que calamidad no hay agua pero esto no lo es por eso él tiene controlado todo para que no salga esto a la luz álvaro si si mira el día que ellos quiten el régimen de sección será una matazón de focas